Voy a explicar algo raro, ya lo sé, no piensen mal de mí, les pediré Me enferma que mis hermanos logré nacer, lo que nadie más puede ver Quiero mostrar la verdad, por eso llamo a mamá Pero al llegar al lugar, lo que estaba no estaba Lo que construyeron voló, algo se lo llevó, nadie vio porque es un misterioso poder Y mi madre piensa que todo absurdo es, y no me cree, no importa que haga yo Pero aunque tenga razón confieso que tal vez ya demente estoy Quiero mostrar la verdad, por eso llamo a mamá Pero al llegar al lugar, lo que estaba no estaba Lo que construyeron voló, algo se lo llevó, nadie vio porque es un misterioso poder Mistérios al poder Mistérios al poder Mistérios al poder Mistérios al poder ¡Suscríbete al canal!